Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacarán chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Resident Evil 7 Entonces, limpiamos los dos sitios Entramos al sótano Y ahí viene Por algo, no me acuerdo por qué No me acuerdo cuál fue el motivo por el cual Decidimos venir por acá, la verdad O sea, decidimos Decidimos volver, ¿no? No vuelvo No sé si está allá o acá, la verdad Tampoco me acuerdo Tampoco me acuerdo mucho, la verdad Tampoco me acuerdo Este episodio va a ser corto chicos La verdad es que no tengo mucho tiempo Te cruzca la posición Donde se vea la araña Ahí Como entre, se deja ver Un poco Ahí Ahí está Esa es la araña La verdad es que supuestamente se abre este pasadizo Que creo que fue el último que hicimos No me acuerdo Joder, 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 joder 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 Se dieron cuenta de que Se prendió una linterna Antiguamente No, yo había recogido algo A ver Antiguamente En el RC En el RC de nivel normal Tu venías con la linterna incluido O sea Tu personaje Venía con una linterna ya Y esa era una de las herramientas Que uno utilizaba Como 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 objeto primario No venía la pistola O si No me acuerdo Venía el cuchillo No me acuerdo realmente Cual era el otro objeto Primario Pero igual han hecho Hortos cambios En base al Entonces esta Esta tipa Más que todo Controla Controla Como esos bichos Ahora Esto Me permite ir a guardar Se dan cuenta Entonces eso es lo que voy a hacer Voy a guardar Hay cosas que me acuerdo muy bien Y hay cosas que no O sea la verdad que hay cosas que Que Haciga Y hay cosas que no ату ¿ Y hay cosas que no No Toc Te Toc Y Se Te Qu Te Te Qu Toc Te Nos veamos Entonces Prefiero venir y guardar O sea, prefiero venir, claro, y guardar cosas La verdad Entonces, esa guía te permite detectar objetos Si se dieron cuenta Entonces, no sé si El gran problema que tengo acá es el espacio O sea, tengo Muy poco espacio Entonces, voy a guardar Tranquilo, voy a guardar eso Probablemente también Y Voy a quedarme con los objetos Que me puedan servir en el momento Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Bueno, veamos Entonces, ya tengo esto acá Entonces, por ende, puedo llegar súper rápido A la cuestión Ya fui abajo Y vengo de allá Así que ahora solamente me queda subir Es como lo único Bueno, ok No tengo el 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 águila O sea, el pájaro Entonces Ok, acá me dan otro objeto La verdad O sea, esto es como que un poquito Preocupante Porque no tienes el pájaro Entonces Voy a leer un poco Ah, que encantador Entonces No tengo acceso A nada O sea Simplemente no tengo acceso Entonces Tal vez hay algo Que me estoy saltando Es como lo único Que podría Pensar La verdad Tal vez No lo sé Está arriba No subas Pero fíjense Que Fíjense Que ella Se pasea En ese sitio Pero no digamos Que he dejado Muchas cosas Tiradas La verdad Aquí no hay nada Para ti San Entonces Ok Debería existir Como un botón Donde poder ponerte O sea Como que tirarte A la muralla Y cubrirte Bah Discúlbeme si Paré un ratito Lo que haces Que tenía que ver algo Pero bueno Como les decía Debería dar un botón Que te diga O que te permita Puta Que ya me vio de nuevo O no 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 me ha visto Entonces acá Yo ya vine Que verga Que ese mosquito Es tan fuerte No Ese mosco no es tan fuerte Ah Y dejé la weá Ya hermano Ya entiendo Es justo donde pasa ella Yo tengo que volver O sea No No saco nada O sea A ver Como ganzudas No me dan nunca Porque no me las dan nunca Fíjense que aquí Hay otra cosa Que no vi En su momento Wow Genial Justo hablando De una ganzuda No me las Las ganzudas No me las dan nunca Generalmente No En el comedor Tengo una O sea Debería ser acá Tengo que usar Una de estas Puta Y Esta es flaca Realmente Es una perra Disculpen Disculpen la palabrota Pero Ok O sea Ni siquiera Es que tengo que Bueno chicos Esto va a quedar hasta acá El día de hoy La verdad Que este episodio Va a ser bien corto Pero no importa Lo importante Es que grabamos algo Y hacer lo que hay que hacer Así que nada Todo bien Ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten abajo en el video Y los veo en un próximo episodio De RACI de Nivel 7 Suscríbanse Dejenme like Apreten arriba La campanita Y los veo pronto